Que vergüenza, escuchen, me estoy leyendo a todos ustedes, metícatenme en sus historias, así los leo mejor, más rápido, gracias por todos sus mensajes y cómo hacer que se me pase el hipo, ya estoy mejor, mis disculpas, gracias. A su madre, cuántas preguntas, son un montón, creo que tienen razón, voy a hacer un tutorial para enseñar, para enseñarle los productos que uso y algunos otros truquitos que tengo para que mi cabello se vea así de brilloso, estoy re contra feliz, re contra feliz y quería compartirlo con ustedes, re contra feliz, re contra feliz. Voy a empezar a trabajar con una marca a la que le tengo un cariño bien especial, me he acompañado durante muchos años y que me hayan elegido, ha sido increíble. Chicas, quiero decirles que aún pueden participar por los 5 packs de Concil Colágeno para que puedan tener su cabello nutrido y sano este verano, les voy a dejar aquí el link.